¿Qué es la fotografía? Creo que la fotografía me encontró a mí. La descubrí como por accidente hasta que me encariñé y descubrí cosas que me daban gusto. Pero no hay cosa más importante que tener un documento en sus manos producido por uno. Eso creo que es valiosísimo. Muchas veces pienso que es un entelequio, que es un sueño, que es una cosa que es un permanente testigo del pasado. Porque en el momento que uno dispara a la cámara, ya es pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!